¡Suscríbete al canal! En tu barrio, versión o modo verano, podríamos decir. Así es, arrancamos el 7 de enero, lo llamamos Estado Verano 2023. Estuvimos en San Ignacio, donde la rompimos, nos recibieron muy bien. Vamos a volver, estamos en 25 ciudades de todo el país. La idea es acercar el Estado de una manera distinta. Los argentinos tuvimos un 2022, donde hicimos un gran esfuerzo todos y todas. Y la verdad que el Estado se acerca de una manera distinta, de una manera acercando cultura, acercando actividades para niños y para niñas, de una forma total libre, gratuita, y acercando también políticas culturales locales. Le damos escenario y le damos posibilidades a los artistas locales de cada comunidad para que puedan expresarse. Y la verdad que se hace un espacio muy lindo, se transforma en una comunidad. Esos cuatro días que estamos en esa localidad nos reciben con mucha alegría, nos reciben con mucha solidaridad, nos dan mucha hospitalidad, y reciben todo lo que llevamos, lo reciben de una manera muy linda. El programa El Estado en tu Barrio depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros y durante el verano se transforma, en este caso, en este año, en Estado verano 2023. Y como te decía, estamos recorriendo todo el país. Víctor. Y muy prontamente vamos a volver a estar en Misiones. Todavía no tenemos la fecha, pero apenas cerremos con la localidad que nos está pidiendo, seguramente les vamos a comunicar para que puedan participar todas y todos. Víctor, ¿esta versión veraniega guarda alguna particularidad en comparación al Estado en tu Barrio Clásico, digamos? Sí, sí, totalmente. Nosotros durante el año, obviamente las personas, mira, el lema del Estado en tu barrio es que vos puedas hacer un trámite de una forma rápida, ágil y eficaz, que vos puedas acercarte a sacar tu documento, acercarte el ANSES, acercarte el PAMI a tu barrio, a la esquina de tu casa, a la plaza de tu barrio. Y en verano, digamos, muchas veces no tenés ganas de hacer un trámite. Y el Estado no es solamente hacer un trámite, también el Estado es acercar políticas culturales, acercar políticas de otra índole, porque por ejemplo nos acompaña el CEDRONAR, nos acompaña el INJUVE, el INJUVE es el Instituto Nacional de Políticas Juveniles, el CEDRONAR es la Secretaría de Prevención de Políticas de Adicciones, de Prevención de Adicciones. El Ministerio de Salud, que vos estás y hay políticas de prevención y si estás ahí te podés vacunar, nos acompaña el INAES, digamos, una forma más lúdica de pasar el verano, porque también, como te decía, los argentinos que hicimos un gran esfuerzo el 2022, la cultura es un derecho y poder tener un momento de diversión, poder tener un momento de esparcimiento, también es un derecho para los argentinos. Y el Estado, este Estado está presente para poder ofrezártelo, ¿no?